El santo, el pueblo de Pau, el ir egoísmo que otra vez triunfó. El ir egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que en yugo lanzó. La ley me esperan por la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que en yugo lanzó. La ley me esperan por la virtud y honor. ¡Vamos! El himno de la República Bolivariana de Venezuela sonó aquí en Valparaíso, en Playa Ancha, el sector donde estamos. A continuación, el himno nacional del Perú. La ley me esperan por la virtud y honor. La ley me esperan por la virtud y honor. No te escucho. El himno nacional del Perú, mayoría obviamente acá en el estadio Elías Figueroa de aficionados peruanos. Lo vimos hoy durante todo el día.